Música Muy buenas a todos gente, que tal estáis, soy Tempus13 y estamos en otro capítulo de Citos de Kai Estoy justo donde lo habíamos dejado el otro día, estoy grabando a continuación Ah vale, o sea, esto, analgésicos o petardos, bueno Entonces vamos, lo que habíamos dicho, vamos a ir a por la plaga esta, que además está aquí al lado Aunque no sé qué es exactamente lo que son las plagas, o sea que a ver si me voy a morir Vale, la moral está bastante alta, ¿no? Con lo cual es un teoría, debería ser bueno Me voy a poner mejor los analgésicos, porque estoy viendo que me van a crujir a hostias Vale, cojonudo, o sea Hay una horda ahí al lado Y es que yo no sé lo que son estos de aulladores, tío A ver si voy a entrar aquí, van a empezar a chillar como auténticas perras O sea, te vas a cagar, esto está lleno Era la casa al lado, lo de las plagas, tío Menudo chasco, tronco Vale Vamos a ver, entonces voy a pirarme de aquí Y es la casa de al lado Vale, veis la casa al lado que está petada de zombies, ¿no? Our scout just spotted a new group of survivors You'll find it on your map Vale, acabo de armar aquí un jaleo de la polla, ¿no? Y no sé por qué a este no lo maté todavía Meca, mira Meca, 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 meca Meca, meca, meca Menudo chasco que tengo aquí montado, guapo Meca, meca, meca ¿Qué pasa aquí, yo? Meca, 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 meca ¿Quién es el que chido ha sido? No, 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 no Los cojones Meca, 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 chaval Me cago en su madre Qué puta movida, chaval Uf Vale Vale, entonces déjame un momentín tomarme el café este Para aumentar la resistencia a esta Bueno, tengo ahí otra Movida para llevarme Bueno, tío, limpiamos esto Pero menuda puta odisea A ver qué más cocinas hay por aquí Para llevarme Bueno, chaval Lo de las hordas, tío O sea, lo de las plagas Menuda movida, viadores, tío Bueno, tengo una horda relativamente cerca Un despertador que me parece a mí Que voy a acabar cagando para él Joder, aunque puede estar guay, tío Sobre todo para el tema de hordas y demás Muñeca cago, ya tengo una Y vale para lo mismo que el despertador Sí, a lo mejor ahí en el baño encuentro recursos médicos Otra puta muñeca A ver Otro despertador, venga, hombre ¿Qué pasa, tío? Pero que yo quería salir por la puta ventana No, 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 no De esta no me libro Oh, menos mal que llevaba los petardos, chaval Bueno, 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 bueno Los petardos me acaban de salvar la puta vida Ahí, así me gusta Bueno, chaval, menuda Suerte que acabo de tener con los dos petardos Como me mola Uff So, you were up on Mount Tanner the day you found Yeah My dad was up there that day You know, my dad who's been missing ever since Anything you want to tell me Yeah I guess it's time Your dad Well He didn't make it, Lily I'm sorry Thank you I mean, I kind of already knew, but It's good to hear it out loud Bueno No fue tan grave O sea, el aperitivo Me cago en la puta A ver, anda Vamos a meter estas balas ahí Déjame cogerme uno de estos Usarlo ¿Qué coño es esto? Petardo Ah Me voy a coger otro de estos Dos de estos Vale, ya tengo el silenciador ahí Y voy a poder llevarme tan... Bueno, vamos a dejarlo por aquí A ver ¿Qué tengo aquí? Oportunidad de comercio De comida y control del aire Alguien necesita una charla Eh, espera Entonces contigo ya iré Quiero hablar con el de la ira Vale Vamos a dar un paseo, anda Vale Y luego podemos ir a ver A lo del ejército Vamos por aquí Bueno, este va a ser duro, eh Esto va a ser como el otro chorbo Ah, pues mira De la que vengo Me puedo llevar otra vez Todo de la gasolina Creo que está marcado ahí Pues guay Mira De puta madre Ok Ahora vamos a matar A algunos zombies De la manera antiguada Ya El problema es que Están muertos, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Sí Vamos a despejar la zona Sí ¿Y qué? Aúlla Más halladores ahí, tío Es que en serio Venga, venga Ven Ah, es en la casa de al lado Parezco anormal, tío Mola Mola porque te dice Decepción A la derecha se acercan zombies Sí, pero el pavo se queda Mira a este Ahí ¿Visteis la película del incidente Cuando aquel se suicidó con la... Cruzado ¿Qué cojones? Nos hemos rodeado A ver, ven, ven Abre, abre Venga, abre Va O sea Esa estuvo buena, ¿eh? Iba sin balas O sea Esa fue epiquísima Vale Pero ¿a quién estás pegando tú? ¿De dónde salió? Volveré a la base, vale Pero antes de volver a la base Vamos a coger esto de chofa por aquí ¿De dónde está el suministro? He seguido una vida ¿Será este? No de eso ha hecho mucho ruido, ¿eh? Joder, tío ¿Cómo te enganchan, chaval? Oye, pues sí que atraje a bichos ¿Eh? Venga, ¿y esta mierda de cámara que de repente se me acaba de poner aquí? Bueno, no estoy cansado, chaval Estoy agotado Venga, hombre Y todo esto por venir a buscar la gasolina que no sé dónde está Venga, cárate de ellos, anda Mira, me estoy metiendo a través de una pared, ¿eh? Cagaros Nada, vámonos de aquí, pavo ¿Qué pasa, Alan? Este quedó aquí, atontado Bueno, pues no sé dónde cojones estaba la gasolina ¡Oh, no! La gasolina estaba en un puto cuartito, tío Me voy a coger estas Bueno, pues mira, tío Nada Voy a cagar de la gasolina esta Mira, me hizo traspasar la pared, chaval Venga, venga, venga Pírate de aquí, pavo Mierda Venga, pero menudo saltos que pegan, tío En serio, ¿eh? Venga, venga, venga Menudo salado que tengo aquí, tío Joder, tío En serio ¡Pero corre, eh! O sea, el tío venía andando, ¿sabes? O sea Bueno, esto va a ser ¿Eh? El capítulo de partirme la cara Todo el puto rato con los zombies ¡Oh! ¡Hostia bendita, macho! ¡Qué puta tensión! No, si me voy a cagar yo solo los analgésicos No, no, ya Te jode, ¿cómo no vas a estar cansado, guapo? ¡Mierda! Mierda Dejé los cócteles que los quería para mí Bueno Me voy a coger otro de estos, tío Porque les estoy cogiendo gusto Ya, dejé las balas, ¿eh? Soy muy cuco ya Eh, ah, o sea que me está costando influencia coger las cosas, tío La Virgen María, ahora anda Está bien ¿Qué es esto? ¿Superviviente perdido? No, me interesa más esto Eh, déjame cogerme otra de café Vale Y yo no puedo coger y hablar aquí con la peña O sea, ¿sabes? Que vengan conmigo, tío ¿Qué es esto? A ver Vaya ánimo de mierda Bueno Vamos a ver aquí, anda La pala esta es un poco incordio Porque es más lenta que su madre ¿A cuánto está esto? Dijimos 234 metros Es que para las plagas, fíjate Estoy por coger Ir en coche, tío Ah, vale No, no, pues necesito ir a por el médico, tío Pues voy a ir a por el médico, tío Sí, sí Voy a ir a por el médico, es verdad Pero yo tengo a mi colega todo jodido ¿Sabes? Sobre el avistamiento Vaya, voy en dirección contraria ¿Qué pasa? O sea, si voy por aquí O sea, no es por aquí Es por Este puto camino de aquí Luego voy todo por Prado, tío Ya verás tú que hostias me voy a pegar Bueno, es que si fuese de día, tío Además aquí las texturas Ya veis que me pego cada hostia en coche contra el suelo ¿Qué me estás contando, tío? Es como antes En aquel capítulo en el que salí volando Bueno, pavo ¿Qué cojones me estás contando? O sea, al final encontré la carretera yendo por el bosque ¿Viste? Ah, vale O sea, sigo esta carretera hacia arriba Y este ya se mete el suelo a la derecha Y encuentro al doctor ahí, vale Si hay horda zombie ya sabemos lo que hay que hacer ¿No? Atropellar ¿En serio? Joder, tío De verdad, macho Pero Que no hago nada Para que explote el puto coche Joder, amigo Qué puto calvario, eh Esto tienen que arreglarlo un poquito, eh ¿Y qué coño pasa? A ver ¿Dónde está el doctor Hanson? ¿Nos tenemos que ir? Sí ¿Dók dice que Eli no está bien para mover? ¿Y por qué no estamos moviendo? ¿No sé si lo he noticed? Pero hay un montón de cosas de los que trabajan sus camino aquí Eso es, Mickey Entonces, ¿por qué no ponemos a nuestro amigo aquí? ¿Por qué? Bien Tienes la mano Voy a ver A ver Eli Esa es tu llamada Si quieres ayudar O sea Un dolor en mi Porque Sería más que feliz Te despegar En el árbol Y Usarte Como Ya Eres agradable En serio Si solo venía a buscar al puto doctor, tío Déjame tomarme esta, anda O sea Perdonadme, eh Pero a esto ya me es refugio Confianza nula Ya Tampoco tengo mucha confianza en ellos, no Si a esto ya me es refugio Y tenéis todas las ventanas rotas Me joder No, la verdad es que no me hace mucha gracia el combate ese que dices Pero bueno No, la verdad es que no me hace mucha gracia el combate ese que no me hace Si, pero por donde, eh Ah, vale, por el otro lado O sea, no Si hubiese sido más fácil De día O sea, no 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 Vale, o sea que... ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones era eso tan grande? Bueno, tío, en serio, lo de la puta con la escopeta es un calvario, ¿eh? Bueno, no me quedan balas Pero, pero, tío, para otro lado Se ha prendido fuego a un aliado Mira, que le den por culo al aliado, ¿sabes? O sea, aquí estamos para... ¿Para dar hostias? ¿Pero por qué me quedo fuera? Bueno, aquí hay algún control que es un poco, ¿eh? Ortopédico Vale, ah, aquí hay suministros No tengo balas Hijos de puta, no tengo balas ¿Qué, esto sigue en pie o qué? Vale, vienen por ahí por la izquierda a otro grupo Vale, el puto doctor está aquí Yo no puedo coger las balas, tío O sea, no tienen nada O no tienen nada No tengo confianza suficiente para cogerlas, ¿sabes? O sea, que ahora... Bueno, vamos a ver, hombre ¿Qué es dar a este? No, a este no le va a dar, mira Bueno, pues que es que es por culo O sea... Yo no he dicho entrar aquí en la casa, tío Y recuperarme Y encima se me va a romper la pala También, tío No, verás Como me salga otro gordo de esos Ahí sí que me van a joder, ¿eh? Porque no tengo más cócteles ni nada, tío A ver No, tío No, tío, pero en serio Sí, pues como no vaya hostias con ellos Que va, hombre, esto nos va a pegar un hostiazo que nos va a matar Ah, está muerto Ah, pues vaya mierda Los gordos estos tampoco son tan graves Joder, pues antes me asustó, tío A ver, anda Ay, que me he caído Ábreme, hijo de puta Y no tengo botiquines, guay O sea, que se me quedan ahí enganchados, ¿sabes? Mira, mira, mira Pero qué cojones Pero Te estaba dando antes, tío Mejor de estas cosas de los juegos, macho Tú estás ahí azotando Es que no me la puedo jugar más, tío Tú mira la vida que tengo, ¿eh? Vale Ahora no tengo ni arma ya O sea Épico, vamos Guaje, de ahí con un poco más de soltura, hombre Joder, tío Joder, que si estás cansado Normal, hijo, normal ¿Cómo no vas a estar cansado? No tengo confianza No tengo confianza Oh, tío Mira, que no le puedo dar, tío Va, venga Tío, en serio Es falso O sea Cago o mogollón Saber tirar por ellos Es esta ventana Es que no puedo sacarlo de aquí, tío O sea Es que soy el único que está haciendo algo, tío Le voy a Voy a subir arriba Metir dos hostias al otro, pero A ver, tío En serio Es que esto no puede ser así de verdad, tío Defiendo la granja, tío Pero No sé, tío Donde tengo esa misión Pero vamos Quiero ver qué pasa aquí con este O sea Es que encima Tampoco el tío hace nada ahí Pero es que yo no lo puedo liar Con todos apuñetazos, tío Qué grande, tío Venga, hombre Venga ¿Qué me estás contando, chaval? Ya, pero ¿Qué coño me estás contando? Venga Pero No, es que Lo único que se me ocurre es dejaros entrar Y aquí sí Leoneasteis con ellos Pero vamos No, pues sí que estoy jodido, sí Nunca me esperé esto, tío De venir a buscar al puto doctor Y encima Si no mato a los de fuera, tío Pues tampoco voy a apañar nada Encima ya está amaneciendo Llevo peleando toda la puta noche Ah, pero ya está Joder, tío No sé por qué tardamos tanto Murió Vale Es un normal Hostia, sé que hermano es este ¿Qué? ¿Grando yo? Sí Ah, una pata en la cabeza ¿Eh? Ahí está Diga, si campeón Él ya ha muerto, pues se lo tengo que decir ahora al hermano de esta Bueno, ¿ya puedo coger cositas? ¿Te ayudas con algo? Joder, macho Bueno, pues nada Menudo ánimo, tío, en serio ¿Están los dos comiendo? Vale, o sea, tú mira al gordo, ¿eh? No, pues yo tengo que cogerme el coche, tío ¡No! que si, que si, vamos a ver que yo, yo se que tengo muchas cosas que hacer pero al menos déjame recuperarme el coche ahora que parece que se fue el puto gordo a los cojones no tío pero alguien me puede explicar como cojones pasó esto bueno esto de los coches es un calvario que respiro me van a matar tío todavía por hacer el canelo vaya tío o sea bueno gente veis que ahora estoy con una tía ¿no? bueno pues es que la gracia esa del coche pues me mató ¿vale? la gracia esa del coche me mató entonces esto es lo que me acaba de pasar como veis muy simpático ¿verdad? de puta madre o sea te coge y un puto fallo del juego te salta el coche a tomar por culo y entonces es lo que te pasa pero bueno atención avistamiento de salvaje tío venga en serio ¿y qué es esto? claro ¿y aquí qué pasa? pertenencias de Marcus claro y encima tengo que ir a por ellos ¿no? bueno así que nada chicos el próximo día seguiremos cagándonos en todo lo cagable con la mierda de fallos estos y esta tía encima ¿quién es? Virginia tío y una escopeta y una llave inglesa bueno anda menos es nada bueno chicos pues muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo gameplay chicos ¡adiós!